Metía el pase de Franco, saca violentamente a José Magiménez, deriva la peota arriba, viene para Gómez, corre Gómez, corre Gómez, corre Gómez, se mire Gómez, uh, lo levantaron, eh, sigue el juego, ahí viene atención para que arranque Pereiro en diagonal, toca de la punta, no dio rebota la peota, aquí en la mitad de la cancha, viene para que toque Valverde, le cambió la derecha para Naita que está en campo rival, va Naita, vamos Naita, metió el centro y está, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Pereiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay, Pereiro! ¡Pereiro! Entró para buscar con golpe de cabeza y se levanta el banco de Uruguay y se levanta el país entero con los puños apretados hacia el cielo, seguramente alguno gritará, anularlo ahora, anularlo ahora! ¡Gol! Pereiro, conecta un golpe de cabeza después de una gran jugada de Naita Hernández, incansable, un tractor, un gladiador, borró por la derecha la cancha con su sudor, metiendo un centro formidable, y apareció Pereiro para conectar un golpe de cabeza certero, pico abajo contra el vertical izquierdo, se mete a la mitad del arco, señoras, señores, Uruguay anota el primero, gana Uruguay ante Ecuador por 1 a 0. ¡Gran, gran maniobra de Hernández! Bueno, el ABC del fútbol por la punta, desborde, el centro hacia atrás, el cabezazo del centenario, ahora fue Pereiro, gran jugada de Hernández, gran centro, un desborde, cabezazo, gol. Bueno, ahora creo que no hay más tiempo de empate, ¿no? Está ganando Uruguay. ¿Qué se le puede decir a un jugador de esta clase, no? 92 minutos con una amarilla arriba, con tres partidos, llega con esta fuerza, hace el centro, un pase casi a la cabeza de Pereiro, que la empujó hacia adentro. Bueno, si no lo merecíamos, lo hicimos dos, nos cobraron uno, creo que se va a quedar por acá nomás tres minutos, que hay que apretar los dientes, tirarla para cualquier lado, porque ya a esta altura no se le puede pedir más a estos muchachos dos cambios en Ecuador.